Hay muchos miedos desde el punto de vista estético, por ejemplo, cómo van a quedar mis senos, van a lucir igual que antes. Los cirujanos plásticos procuramos que esa mama que se reconstruyó quede lo más similar posible a la contraparte. Muchas veces no se logra la perfección, porque estamos hablando de que cuando hacemos sobre todo un colgajo, estamos extrayendo tejido de otra área, del abdomen, del tórax, para reconstruir. Pero siempre hay una posibilidad de simetrizar o de mejorar ese resultado en el tiempo. Puede mejorarse con lipofilin, con grasa del propio cuerpo, puede mejorarse también cambiando la forma de la mama contralateral. Quizás esta mama, ahora que fue sometida a reconstrucción, queda redonda en su sitio y la otra está un poco más caída, entonces hacemos una reafirmación de la contralateral. Es decir, siempre vamos a estar atentos a que el resultado sea lo más armonioso y lo más bello para el paciente. Doctor, existe un, no sé si es un mito, eso es lo que usted me va a aclarar, que indica que las prótesis mamarias pueden generar cáncer de mama. No, fíjate, eso es muy importante que lo sepan. Realmente todos los estudios científicos hasta el día de hoy no hablan de que la prótesis mamaria pueda producir cáncer de mama. Eso es muy importante que lo entiendan. Más bien hay estudios que hablan de que los estudios tempranos que se hacen, es decir, la mayoría de los pacientes, yo les pregunto en la calle, ¿te has hecho un ultrasonido? ¿Te has hecho una mamografía a control? Y la mayoría nos dicen que no. ¿Cuál es la diferencia? Que muchos de los pacientes operados con implantes, como son operados, su médico les inculca que tienen que hacerse control anual. Y muchas veces el diagnóstico es más temprano y por ende con mejor éxito y desarrollo, las cirugías que hay que hacer en pacientes que son portadores de implantes. Hay otras cosas asociadas a los implantes, de las cuales hemos hablado en otras oportunidades, como por ejemplo lo que denominan el síndrome inmunológico, síndrome de asia. Hay otras patologías que, aunque son en muy bajo porcentaje, están presentes. Pero de verdad quiero que se deslinden un poco de asociar un implante con cáncer de mama. De hecho, a nivel mundial se utilizan implantes para reconstruir pacientes con cáncer de mama. Usted hablaba del diagnóstico a tiempo. Precisamente estamos despidiendo el mes rosa y quiero que nos diga por qué debemos hacernos nuestra mamografía. Muy importante. Este es el símbolo, por favor, tienen que estar muy atentos. Todos estamos siempre pendientes de que ustedes se hagan su control anual, porque con palparse no basta. Cuando ustedes se palpan, ya la lesión está muy grande. Y probablemente, aunque podemos tratarte, no va a tener el mismo pronóstico positivo que cuando hacemos ultrasonido o mamografía que detectamos lesiones que son más chiquiticas que un grano de arroz. Ese es el momento ideal, cuando ni siquiera te la has palpado. Entonces, antes se hacía mucho énfasis en Tócate. Hoy en día hacemos énfasis en control anual, ultrasonido y mamografía. Y, de hecho, estamos apoyando, se nos ayuda en esta oportunidad con una carrera, la Carrera Rosa, que se va a celebrar el 5 de noviembre, para justamente crear aún más conciencia de la importancia del control anual. Aquí te tengo este regalito, Bea, por favor. Gracias, doctora. Para que todos asistan a esa carrera. Sé que van a hablar posteriormente de eso, pero bueno, nuestra invitación para seguir luchando contra este flagelo. Así es. En la próxima parte vamos a conversar con una representante de Se Nos Ayuda. Pero antes de que usted se vaya, quiero aprovechar para que, por favor, le dé un mensaje a esas mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, que a lo mejor no están conformes con cómo se ven, pero tienen miedo de someterse a una cirugía reconstructiva. ¿Qué les podemos decir? Que sí pueden. Que se atrevan. En este país tenemos cirujanos plásticos que han dedicado su vida, que han estudiado y cada vez tienen más experiencia en realizar este tipo de procedimientos con resultados muy hermosos. Entonces, no se priven de eso si es lo que ustedes desean. Porque hay pacientes que están muy contentas y ya con el hecho de haber vencido la enfermedad, pues están bien, están felices. Pero si tú deseas mejorar tu aspecto físico, no te cierres esa posibilidad. Te queda toda una vida por delante llena de felicidad, de feminidad, de amor, de alegría. Y si tú deseas que tu aspecto físico mejore, no te prives de eso. Hazlo, pero siempre de mano de un cirujano plástico certificado. Gracias, doctora, por acompañarnos. Conversamos con Alejandra Gutiérrez, cirujano plástico. ¿Dónde podemos encontrarla? Bueno, muy sencillo. Por Instagram, dra.alejandragutierrez. Ese es mi Instagram. Y el teléfono, 0416-930-4429. En la próxima parte vamos a conversar con Vanessa Ochoa. Ella nos hablará sobre esta carrera que organiza Se Nos Ayuda. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram.